Maxi, 90 minutos para la gloria Sí, la verdad que sí, estamos en el partido final la verdad que estamos tranquilos hicimos muy buen trabajo allá de visitas sabíamos que iba a ser muy duro allá pero el equipo la verdad demostró una fortaleza futbolística y mentalmente increíble y realmente estamos muy bien preparados para definir acá con nuestra gente sabemos que va a ser muy importante el estadio lleno, nuestra gente nos va a empujar hacia adelante y nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer acá de local y bueno, que sientan ellos ahora la presión que supimos manejar nosotros allá que la sientan ellos acá y vamos a ir en busca de la gloria Maxi, recuperan jugadores pero también pierden jugadores importantes Sí, sí, como en todo el año la verdad que ya estas cosas las hemos pasado sabemos de los jugadores importantes que perdemos pero a la vez tenemos un plantel siempre lo dije del inicio del año no solamente son 11 los que entran a cancha más los que entran desde el banco de suplentes sino que tenemos un plantel amplio en donde todos estuvieron metidos desde el primer día y cada vez que le tocó a otro compañero hacerlo lo hizo bien, el equipo no se mermó y bueno, eso es lo que nos posicionó en el lugar donde estamos ahora para definir el campeonato así que confío plenamente en el compañero que le toque hacerlo y vamos en busca, como dijiste, vos de la gloria con nuestra gente y tratar de poner a Cobreloa donde se merece estar ¿Podría regresar Maturana? ¿Podría ser dupla con usted? Ojalá Dios quiera Matu, la verdad que es un jugador que lo necesitamos sobre todo, bueno, yo en lo personal también lo necesito mucho somos socios dentro y fuera de la cancha y ojalá, ojalá Matu ya está bien ya está mejor hoy entrenó ya la par de los compañeros así que lo vamos a tener a Matu y la verdad que es muy importante para nosotros ¿Qué prima en este tipo de instancias, Maxi? La valentía la valentía y que tengamos nosotros dentro del campo para resolver el partido esto se resuelve por detalle el coraje de no solamente del sacrificio a la hora de correr y meter y recuperar el balón sino a la hora de animarse a jugar e ir hacia adelante como históricamente Cobreloa está acostumbrado a ir hacia adelante a parte de la garra y del sacrificio que hemos demostrado durante todo el año con el ímpetu de la gente y con las ganas que tenemos nosotros ir hacia adelante y convertir gol todo eso lo vamos a poner adentro del campo el día domingo ¿Cómo se imagina que va a jugar Copiapó acá en Calama? Copiapó como lo hizo, como lo viene haciendo un equipo aguerrido obviamente no se va a regalar yo creo que va a venir a ser inteligente a estar ordenado y a tratar de buscar una contra a tratar de ver las equivocaciones que podamos tener nosotros que nosotros no las vamos a tener porque estamos bien concentrados sabemos lo que tenemos que hacer bien parados y tratar de... yo creo que nos va a sentir Cobreloa, Copiapó nos va a sentir acá nosotros somos muy fuertes acá de local y eso es lo que tenemos que hacerle sentir a ellos Éxito para el domingo Bueno, muchas gracias